Casas Rurales ¿Cuándo fue la última vez cuando percibimos una gallina por el patio? ¿Cuándo nos despertó el canto de un gallo? ¿Subiste a un carro de caballos, disteis comida a una vetilla? ¿O dormiste debajo de una sombra de un árbol lleno de frutas? ¿Cuándo nos despertó el canto de un árbol lleno de frutas? Aquí puedes sentir el sabor y oler del aire acogedor de las aldeas, tradicionales y contemporáneas, a partir de un turismo rural con su tranquilidad, modo de vida sencillo, la convivencia aromática con el ganado y la comida, natural. Tienes la oportunidad de gozar el contacto con la naturaleza, de admitir el patrimonio histórico y tener aventuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!